Vamos a darle amor como se debe a esta belleza Le doy una vueltecita ¿A dónde? Aquí Y que se enoje Carla y nadie sepa Espérate, espérate, no tengo la misma ¿Nadie sepa? Yo estoy grabando vlog, no sé si sepa ¿Qué pasa cuando le van a decir? Misión cumplida amigos ¡A la madre! El tamaño de la marcha Este 6 cilindros te lleva más aceite Y estaba platicando con César Y de una vez vamos a aprovechar para lavar el motor Que quede bien ¿Qué onda carrales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy amigos Vamos a darle amor como se debe a esta belleza Ya probablemente vieron en algún video pasado Que intentamos encenderlo hace algunos cuantos días Y lamentablemente no dio marcha Después yo digamos no tengo nada de conocimiento Digamos que tengo el conocimiento mínimo Pero me metí a YouTube como buen Mexa Me metí a YouTube a ver tutoriales sobre posibles fallos O posibles problemas De lo que podría ser el por qué no enciende Porque no es un problema que digamos no pasa común Y al menos en estos coches me di cuenta Cuando empecé a investigar Que es algo que pasa bastantito En esta línea en los G35 ¿Cómo se llama el Infiniti? Bueno es un coche que digamos que es el mismo que el mío Pero con otra plataforma Que es de la marca Infiniti Prácticamente lo mismo que Nissan Pero de lujo Entonces me di cuenta que es un problema común Vaya al abrir el switch Al dar marcha Las luces se apagan del tablero Como si estuviera en corto ¿Será? Como algo de ese tipo ¿no? Que da marcha pero no da Exacto como que en realidad Jala la corriente pero no da la marcha Entonces me di cuenta que es algo Como si digamos está pegada la marcha Algo más o menos así En resumen Me decidí meter abajo del coche Intentar retirar la marcha La verdad es que no salió como lo esperaba Si me di cuenta en donde está la marcha Pero como no tengo ni la herramienta necesaria No me quería arriesgar a meterme abajo del coche Y se me cayera encima Le pusimos unas llantas que no es Digamos lo correcto Así es que esperé al día de hoy Que viniera César A ayudarnos Él trae la herramienta necesaria Para poder hacerlo como se debe Él tiene el conocimiento necesario Para poder hacerlo como se debe Y no le jugamos al chingón A hacerlo nosotros mismos Claro que también vamos a apoyar Vamos a ayudar Y vamos a intentar aprender Que de eso se trata a final de cuentas Este mundo Y pues A intentar ahora sí Revivirlo No solamente eso amigos Como se los dije también en ese mismo video Ahorita la misión principal Es dejar el coche al 100% En todos los sentidos Digamos que Quitar la marcha Revisar carbones Darnos cuenta De eso sí más o menos Tengo conocimiento Yo arreglé la del carro Junto con mi jefe Entonces Quitando la marcha Más o menos yo Digo que podríamos ver La manera de que quede jalando Nuevamente bien En todo caso La marcha Pues se puede mandar a reparar Y demás Pero algo muy importante también Que el día de hoy Tenemos que hacer es Mantener el coche Al menos darle su Servicio Su afinación Su Servicio General De Afinación Básica Digamos que cambio de filtro aceite Cambio de aceite Cambio de bujías De Y filtro de aire Que ya lo tengo También Entonces Pues Como se debe Mantener el coche Lo vamos a Tratar El día de hoy Revive por completo Mi 350Z Amigos Cosa que seguramente Les va a gustar muchísimo Al igual que a mí Y en los próximos días Lo vamos a ir a driftear Al ápex Eso seguramente Les va a gustar Aún más De ahí en más Pues vamos a poner manos A la obra amigos Y A ver que tal sale el día de hoy Vamos a intentar aprender Aparte Hacerlo Así comenzamos Con el vlog Del día de hoy Acompáñenme Por acá Nos acompaña también Johan y Alain Están preparados Para ¿Qué estás tomando? Agua Te vas a oxidar wey Sí pero como que Ahora sí se me antojó Milagro Es que Bueno Nada hijo Ya no me hace nada No pues ya No me hace esta Van a intentar aprender o no? Yo sí Pero primero le vamos a dar Bueno Primero el Z o primero el Chapuzón Primero el Chapuzón ¿Cómo? No No vayanle dando No hay pedo Sí pobrecita amigos Ha salido de viaje En algunas ocasiones Y sigue sin darse un pequeño baño El GTR y el Mini Ya están limpiecitos Porque estaban también Que de que no estuvimos Por acá en Guadalajara Estaban bien abandonados Y el motor del Z Ni se diga ¿Sabes un poquito tú acerca de eso? ¿De qué? Pues de mantenerlo limpiecito Sí Nada más lavándolo Pues sí No digo no Pues lógico no Pero ¿Sabes lavarlo? Sí Nada más evitar cuestiones de Los fucibles Evitar mojarlos Y más que nada los conectores Y tener pues el soplador Que como traje el otro día Para secar De llegar a caer Pero sí evitar para Pero no traes ahorita Todo eso No Ok Hoy anda más mecánico Que estético Bueno eso De la limpieza Probablemente En otra ocasión La batería La trae una visita Es lo único limpio Que tiene Si ustedes es el primer video Que están viendo De este coche Lo siento amigos No es una manera De presentárselos Estuvo abandonado Bueno no abandonado Sino que en el taller Durante bastante tiempo Para poderlo dejar Así de bonito Estéticamente Aunque pues De por acá No está muy bien Que digamos Incluyendo Empaques Todo eso Tenemos que dejarlo Al 100 Entonces Pues ¿Qué sigue? Tú me dices Levantarlo Sacarlo Para levantarlo Revisar Fusibles Ya revisar Los fusibles Trae dos Nada más Que hay uno aquí Que es de arranque Que ya lo chequeé Y está bueno Y otro de allá Que también está bueno ¿Ves? Miren Algo también De lo que les dije En aquel mismo video Yo ya revisé Los fusibles No es que también Yo sea autoeléctrico Pero Tampoco estoy Tan perdido En ese tema Desde la otra vez Yo ya los había revisado Y me di cuenta Que los fusibles Estaban bien Inclusive Cuando los saqué Al taller Luego lo primero Que pensé Güey Los fusibles Y los fusibles Estaban buenos Pero Pues no da De todos modos Entonces Le pegué unos putacitos A la marcha Tú sabes que también Esa técnica puede funcionar Para despegar los carbones Para despegar los carbones Porque como tiene tanto tiempo Sin encender el coche Pues se pueden pegar Que creo yo Va más por ahí Le dio unos putacitos Pero pues no Güey No Es que también Los cargos Son viejos Hay que tratar De quitar De lo más obvio A lo más Porque uno desarma Todo el cagadero Y pues resulta Que es posible Que no lo checa muy bien Exacto Si para que nos metemos abajo A quitar la marcha Sin antes revisar Lo más fácil Entonces Ya revisamos lo más fácil Descartado Eso está bien Ahora tengo que ir A la parte de abajo A retirar la marcha O al menos Si no retirarla Primero darle unos buenos putazos Pero ya levantado el coche Y ya te das cuenta Donde pegarle O mejor si retirar Mejor retirarla Ya que estamos abajo Ya es más fácil quitarla Entonces Hay que quitarla Y por fuera la probamos Ok Ya dándole directo Ya dándole directo A la marcha Ya vemos como la trabaja Ok Si trabaja la marcha Vamos viendo Ahora por el Por la columna Que tenga Algún falso Ok Vamos a ir descartando Vamos a ir descartando Poco a poco No nos adelantemos a nada Primero que nada Vamos a entonces Levantar el coche Traes toda tu herramienta Si Ok Entonces Vamos a darle amigos Mírenlo 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 Carlos ahorita no está Y yo nomás estoy grabando Para ver cualquier cosa que pase Yo no aprobé nada No Entonces me voy a bajar Dice Yo creo que pise freno Ajá Y Esto no tiene nada Que ve yo Como no sé Yo dije Ah se ha de poner igual Que por acá Por el McLaren No No Esa no hay pedos De presencia Ya que nada más Le aprieta esto No Si No me aceleres No más suelta el freno Es que como está frío Está un poquito Revolucionado Nomás utiliza el freno No como vas a acelerar Aguas con la gente Que vaya saliendo Por allá Mírenla Amigos Aparte Donde estábamos Parece que Los aspersores La regaron Entonces vamos a tener Que mandarla también A detallar Y que quede Bien Todo 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 Espero que Espere Si le doy una vueltecita ¿A dónde? Aquí Y que se enoje Carly Y nadie sepa Espérate Espérate Yo tengo un amigo ¿Nadie sepa? Yo estoy grabando vlog No sé si sepa ¿No te pasa cuando le van a decir? Ah Uh ¿A que sí? ¿Te pasa o que no? Bueno Vamos a confiar en la gente Vamos a confiar en la gente Que no le digan Que le voy a dar una vuelta al mini Y que ella no sabe Y que ella no va a saber Hasta que ella de repente me diga ¿Qué pedo? ¿Por qué agarraste mi mini? Mi permiso Ok Ahí nos vamos a dar cuenta Que tan leales Son Ok Yo no aprobé esto Pero Es bajo tu propia responsabilidad ¿Es que me cuelguen? Yo no ¿Me cuelguen? Fucking nigga bitch Fucking vegeta Fucking Dale pues Ya le vas a decir mejor Lo dejo como su abuela Ah Míralo Míralo ¿Dónde dan los huevos? No 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 manches ¿Aquí no vas a estacionarlo? Me vayan a Crucificarme la niña Pa que quieran No creo que Carla diga nada ¿Cómo lo llevo? Te voy a llevar ¿Me llevo o qué? No sé Yo no Oye ¿Qué tal si me pagas? Yo no tengo gasolina No saben ni cómo ver Ver si traes gasolina Yo creo ¿Traes gasolina line? Si trae Trae Tres rayas ¿Tran líneas? ¿Dónde vas? Ah Antes las marcaban aquí Yo veía Que venía así el tanque Ah pues estaba En la otra generación En el otro que tenía Cargas Porque traía todo El saco me traí ¿Cómo no? Ahí Ya de mi Wey ¿Tienes una hora Queriendo salir a line? Sí Pero es que yo soy muy como Estiposo Con la gente Si ahorita viene uno hasta allá Mira como lo voy a dejar ¡Aviéntate! ¿Tienes una vez el perro? ¿Y ahorita? Wey no lo podía ni prender Wey O sea no sabía poner drive Y quitar el freno de mano A ver si no se pone nervioso En la curva wey ¿Oído? Porque ya se vienen carras de acá Y no saben mucho Ojalá Que no pase nada amigos Confiamos en ustedes Que no van a ir De chivas Como aquel Vamos a Dar lentas al teto Va llegando a la line Y miren nomás ¿Cómo la dejé? Si la estacionaste tú ¿No? Yo porque tú estabas platicando Sí wey Estaba ocupado Pero miren Ya te cuenta Le dices paso a la señora Ah no Pues si ya Traes la noción Ok Queremos también Averiguar una cosa A ver ¿Qué hora va? Como las cosas Les voy a repetir Las tenía prestadas ¿Quieres ver si el chavazo? No quiero ver si traen gasolina Yo creo que sí ¿Sí? ¿Sí traen? ¿Sí traen? Una leve pero pues Sí da una vueltita Como para darles un Desenfriolito Desenfriolito ¿Quieres ser tu propio jefe? Así parece Con cadena y todo Perro Todo de oro ¿Eres el miniboss? Sí wey Sí el miniboss A ver La que exija la bien dura Es la esta Y la Honda La zona es la que está Sí wey Sí wey ¿Por qué tenía su culo Bien levantado? ¿Cómo? Esto lo tenía bien La que de atrás Se ve así muy Pero sí ya vi que está bien Está bien bonita wey Sí wey ¿Cuál es la más brava? La pequeña La de Carla ¿no? Sí ¿Cuál es la más brava? ¿Qué es la más brava? Trae mucho aceite wey Bátenla 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 Si tú ya sientes que se está grabando Para todo usas clutch, güey Para sacar la moto y para frenar Ya cuando haces los cambios Andando ya no, güey Y ahora sí que normal ya con el pie La misma moto te lo dice, ¿no? Ya cuando baña Ya tienes que hacer el cambio Ok Porque aceleras poquito Y vas soltando el clutch, güey, como si fuera el freno Y ahí va avanzando la moto Poco a poco Adiós Ya no sacó Es que se ocupa Como estaba muy fría, güey Nos estamos haciendo bien Pendejos para lavar la gele No digan nada, dile No digan nada Y no le vayan a decir nada a Carla, eh Me lo voy a robar Está, amigos ¿Qué tal? ¿Se destrabó? No, se enfoca bien Ya después de... Se supone que de eso la arreglamos La otra es la que ya anda bien brava, ¿no? Sabe La chiquilla ¿La sacó? Está bien chida, güey Está chida, pero... No anda muy... A ver, deja sacó la otra ¿Mirábalo? ¿Qué quieres? ¿Saca la otra? ¿Saca la otra? ¿No? La barroja, la grande Lo bueno es que ya mele cuenta que... Ya no saca, güey Ah, no, sí, ya Ya no tanto, güey Ya no tanto Ya eso ya es... Ya... Si saca poco, ya es normal Eso ya es relativamente normal Porque como son de dos tiempos Se tiene que mezclar El aceite y la gasolina En el mismo tanque Entonces Puede que sí te medio pases Un poquitito de aceite Y te aviente un poquito de humo Es como más normal Pero lo del inicio No la batí Se me fue el pedo Como que prendió Con todo el aceite asentado Y huevos, güey A lo mejor y también por eso No desembocó bien Puede ser A ver, déjame la cala esa ¿Allá? Ajá Que yo no te vi No, todo el rato venían frenando Seca Seca ¿Entraiga la calinata? Si Entraiga ahí Para que no se le estirara Cuando... ¿Cómo se llama? Arriba de la calinata Aparte, él tiene una manguerita llena ¿Quiere que llevar una manguera? No, vamos a ir a ver A ver, presta A ver, amigos Si a alguien le sabe más Este pedo Miren, chequen Abro la de la gasolina Y como si abriera La de la llave De la pinche regadera, güey Llave de paso Llave de paso ¿No será que está aventando Todo lo que Como estaba del lado de la moto Cuando la traían, yo creo Como que está aventando Todo lo que Ni idea Pero esta cita perra, eh Pues bueno Mejor vamos a meterlas Y a darle A lo que tenemos que darle El día de hoy Que es el Z Vamos a darle Bueno, amigos Prácticamente iba a cortar el video Bueno, hace ratito El clip anterior Dije Vamos a darle al Z Y luego dije Si la vuelvo a prender Y se mantiene Le doy una vuelta No mames Lo duro que anda esta madre Ya nos fuimos el Johan Y yo a dar vueltas ¿Ya viste el Maza? Ya Andas aprendiendo bien, eh Si Y la neta voy con tu tutorial, güey Del polvo Ahí no más Ahí no más Luego faltan los discos, eh Si Es otro video Ya los dejo, amigos Ahora güey, cuídate ¿No venís a presumir? Si, vino a presumir ¿Kes Vamos a averiguar ¿Kes Dejar ¡Gracias! ¿Quién ganó? Fue en diversión Fue amistad Entretenimiento Y desestrés, porque la neta sí ¿Qué tal se siente? Otro nivel, la adrenalina ¿O sea, sí te desestresas? Sí, güey, machín La gente que ande en motos De verdad lo entenderá Y pues nada, ahora sí, a darle a esto Pues bueno, primero que nada A quitar bobina Después bujía Después ir a comprarlas Ir a comprar el aceite Ir a comprar el filtro de aceite ¿Todos los puestos que necesitan? Pues el del aire, te digo que ya tengo uno ahí Me lo encontré por suerte Y es idéntico, sí Entonces... Vamos a comprar bujías y filtro de aceite Y el aceite Le ponemos ese, ¿no? Es que tenemos uno Por ahí, bueno Entonces, ya lo armamos, amigos Nada más Creo que vamos a hacer primero esto Antes que lo otro Porque César trae un gato Pero es un gato común y corriente Bueno, es un gato normal Para cualquier carro Normal De altura común Y esta madre Está muy bajito Entonces Lo que vamos a hacer es esperar A que llegue el interceptor Porque fueron a comer Que llegue el interceptor Meterle el gato esto De los que es como de Manivela Como de torre Como de Como de manivela Exacto Que ese sí entra muy abajo Que lo levante poquito Y ya después meter ese gato Con las torres Que también trajo César Que están por allá Ya una vez teniéndolo bien arriba Ahora sí Poder trabajar abajo del coche Sin ningún problema En el tema de la marcha Pero por el momento Pues toca Como Vamos a ganarle tiempo al tiempo En lo que llegan Con el interceptor Que traen el gato Ir mientras Haciendo esto de acá Hay que revisar, güey Porque las bujías Ya fuera de cotorreo Lejos de que no lo uso Ya sé que tiene mucho tiempo Que no lo uso Pues imagínense Imagínense Si no lo uso ¿Cuánto tiempo tiene? Que se las cambie Fácil Dos años Fácil, güey Pues no pasa nada O sea, con el tiempo Más que nada Es la de ese que lo me traje Pues entonces Casi no lo he usado, güey Pues vamos a checar O sea, me pone Eso que lo ocupa Eso sí Buen punto Porque lo cogiendo Es como el aceite Que se va degradando Ajá Entonces a lo mejor Ni las ocupa Ahorita revisamos, güey Porque la neta tampoco es Ya una vez prendido No falla Está parejito Mínimo aceite Y filtro aceite Ahorita revisamos Ya aquí quito La bobina Creo que en alguna ocasión Me dio lata de una bobina Y tuve que cambiar todas Ahorita acordándome Cambié todas Es de las pocas cosas Que me han dado lata Con el Z, amigos De ahí en más La neta es que no me puedo quejar Nada, nada De este carrito Ahí va para afuera Con el mismo chupone La técnica Que no falla ¿Viste que es de vacío Es de manguera, güey? Sí, es de aceite ¿Y no trae abrazadera? No Aquí Bueno, sí, aquí está ¿Sí? Un cincho Ah, buena abrazadera, bro ¿Van a traer de platino? Nada mal el muchacho, eh Y todavía aguantan ¿O no? De hecho son buenas Pero sí están Están nuevas O sea, están quemadas ¿O qué? No ¿O eso qué es? Están nuevas Digo, esto es aceite Ok Pero Están buenos Uy, sí Por eso se siente parejito Todavía cuando prende, güey ¿Sí o no? No, sí Están nuevas Están las bujías Descartadas Descartadas Ya se rescataron Cambio de aceite Cambio de aceite Cambio de filtro Y ahorita voy a empezar A levantar esto Para poder después Meter al otro gato Ahora sí 100% seguro De poder Meternos Bajo el coche Ya le quité el tapete A la A la Mercedes, amigos Para poder Checar Y aún así está bien chiquito El espacio, güey O sea, de plano Voy a tener que entrar yo ¿Ahorita te aviso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La guay Agua Si trae una chorreadera Bien pasa En la dirección, güey La cremallera O algo Porque Como aquí tenés la bomba No ve el tiradero Acá la traen La cremallera Estamos revisando Amigos Ya me sorprende el flash Porque No se veía nada Y Me dice César, güey Trae medio Medio basurero De jardín real aquí Y es correcto Por los tiempos de lluvias Allá en la casa Donde vivíamos antes Todo lo que arrastraba el agua Le quedaba en la parte de abajo Al cheta Probablemente Venga por ahí El pedo de la cremallera ¿Será? Pues pedo De todo lo que está ahí Abajo Hasta la marcha Siento que me va a salir Un pinche ratón Por aquí ahorita, güey El cadáver de uno, sí Probablemente sí O 14, güey Ah, su verga No alcanzo Está muy chiquito el espacio De verdad Ah, sí, 13 Justo fue este ¿Tienes el dado? Sí Mira, aflojas el primer con ese Dale con él A ver, aguantame ¿Mete de al revés? Ya, ya está así como Hacia la donde Bueno, puedo con una mano Tengo que dejar de grabar, amigos Lo siento Pero bueno, les explico brevemente Tengo que quitar La marcha La cual está Aquí Esta Por acá van a ver mejor Esa es la marcha Y tiene dos tornillos Los cuales son Este Y ese Entonces Vamos a quitarla Mucho, mucho más tarde Pues bueno, amigos Ha pasado Algo de tiempo Después del último clip Que grabé César decidió mejor Quitar el ring Porque de plano Así De huevos Yo no podía Yo no podía quitarla ¿Cómo? No cago Y aparte no cabe César O sea, como que Había dos problemas Uno Que yo ya había Identificado los tornillos Pero que la neta Estaban apretados Por un güey Más grandote que César Fuera de mamada Y Segundo problema Evidentemente César Podría quitarlos Pero No cabía Entonces Decidió quitar el ring Meterse justo por ahí Identificar los tornillos Darles Y aún así Tuvimos que quitar Literal La parte Del gato De arriba Para poder hacer palanca Ya fue como más Maña Que fuerza Definitivamente Y con la palanca A duras penas Yo creo que estaban apretados Con impacto Con algo bien cabrón Porque O igual y también El tiempo y la resequedad Podría ser otro factor ¿No? Porque de plano Neta no había modo De sacarla Nada más Así con la pura manita Como si nada Estaban bien Bien apretados Ya ahorita César Logró quitar Los dos tornillos De la marcha Problema Ahora La marcha Está Enorme Estorban los headers Estorba La Flecha de la dirección ¿Qué más estorba? Casi todo Pero ya va saliendo ¿Sí va saliendo? Sí Estoy empezando A conectar Bueno Parece que Ahí más o menos Se va pudiendo La verdad es que No hay mucho espacio Allá abajo Para empezar El coche está tan bajito Que por más que le pusimos Las torres Aún así no hay Tanto espacio abajo Y para variar La marcha tenía Los tornillos muy escondidos Después de identificarlos Ahora el problema Es que la marcha Está tan apretada Entre todos los componentes Del motor Que están a los alrededores Que es un desmadre Que salga Entonces hay que buscarle Como algún huequito Para poder sacarla Y una vez que esté afuera Ahorita se las muestro Si es Que la podemos sacar Mención cumplida amigos A la madre El tamaño de la marcha Esta mamadita de aquí El cual es conocido O al menos yo lo conozco Como el puerquito Es el que yo Alcanzaba a ver La otra vez Que quité estos dos tornillos Y luego dije Esta madre No tiene nada de marcha O sea No tiene nada De forma de marcha Y después Me di cuenta Que estaba justo A un lado La enorme marcha Que tiene El 350Z Güey Que pedo Con el tamaño De la marcha No Esta está tan chiquita Ah pues Si tú traes Una pinche RAM Güey Esta está chiquita Pero La cosa es Que Pues si hay que darle El servicio Eso es Está medio oxidado Una de aquí Y por cierto Va a estar igual Eso es definitivamente Ahorita vamos a darle Directo Este es el positivo Este es el negativo Y vamos a ver si funciona Si no Pues ya Vamos dando el servicio Directo de la batería ¿No? Traigo los cables Acá están creo Ah no güey Los van a traer otra vez Arriba del puto Acá están Ya estaban maldiciendo No creo güey Que quede directo güey Pues si no Daba con el switch Eso se ve Se ve bien Se ve bien Podrido Bueno como Como Con sarro más bien Todo alrededor Miren Esta más es la que entra ¿No? Si Aquí va un tornillo Y acá va el otro Que desmadre Neta Que desmadre Sacarla Si no se compone Minimo Se despega La de la RAM Supongo que es una marchota ¿No güey? Si Más grande que esa Es que Un telito Para no lo hallar Ya que está Lo cuidas más tú que yo Güey De que tú lo detallaste Tú sabes lo que costó No Pues si La verdad Espero no No equivocarme Según yo Esto es positivo Esto es negativo Ahí está Ahí está Lo malo que nos dio Hay que desarmarla Y ver cómo está por dentro Los Los carbones Todo Ok Siguiente paso es Abrir La marcha Bueno amigos Ya Abrí la marcha Me dice César Que él la verdad Descarta Totalmente marcha Y Carburadores Que no O sea que no Que no le sabes mucho A ese cotorra Ah si Lo que son las marchas No Yo las quito Las mando a reparar Por aquí Manuel Pues la yo Más que yo En las marchas No sé que tantos Recuerden amigos Que yo reparé La marcha Del kart Y yo ya anteriormente Había reparado La marcha De un Clio Me parece que tenía Y Me doy cuenta Que a esta marcha Le entró agua Porque miren Debería estar Ni siquiera así Pero al menos Un poquito más así Y chequen Esta parte de aquí Está Muy Pero muy oxidada La parte de los carbones Ahorita Seguramente Alcancen a ver Desde aquí Ahorita la voy a abrir De todos modos Pero Alcancen a ver Ahí el zarro Pues bueno Seguramente También Es un problema De que hubo agua Dentro de la marcha Entonces Aquí está toda Toda la Brava De Que trae Es más Hasta tierra Y todo Entonces Esta es la otra parte De la marcha No daba marcha Porque estaba pegada De todo el oxido Entonces Vamos a ver Ahorita Intentar limpiar esto Es que neta Está convertida En un desmadre Esta marcha No sirve Aunque La venderán Autos O sea Lo que te voy a decir Está la posibilidad De comprar la nueva Vas a tener que lanzarte Güey ¿Puede ser? Yo creo que sí Porque ahí tenían Todo el menú De todos los carros A ver Ahí pregunta Porfa Marcha Ya sabes Modelo y auto Y La cambiamos nueva Güey Sí Ya lo repara Ya lo repara Porque la neta Puede que la reparemos O al menos Que ahorita Que ya la abrimos Se haya medio despegado Y darle a corriente directa Ya veamos Que ya jala Pero sinceramente Ponerle de nuevo Una marcha Así Es arriesgarnos A que en cualquier momento Vuelva a fallar Y ahora Imagínense en el tráfico Que ya de repente No te marcha Que yo vaya con Carla Imagínate Bájate y empújame Se armaría un desmadre Entonces Evitamos eso Simplemente Comprando una nueva Ojalá que haya en AutoZone Si no Pues no me toca más Que encargarla Seguramente en Mercado Libre Ventaja 1 Ya está quitada Que de verdad Fue un desmadre Enorme El cagadero ya pasó Que fue quitarla Ahora También ponerla Va a ser un desmadre Pero si ponemos esta Va a ser más desmadre Ponerla Que vaya y volverla a quitar Para volver a poner una nueva Entonces mejor lo hacemos De una vez Y nos quitamos de pedos Ojalá que en AutoZone La tengan Si no Pues bueno Tocará encargarla En Mercado Libre Si la hay Yo acabo de decir Que costaba alrededor De dos mil pesos Me equivoqué No está tan costosa Pero tampoco está tan barata Está en cuatro mil Cuatrocientos pesos Lo doble El doble de lo que pensé Justo el doble Entonces Ahorita Siendo bien honestos Le hicimos un poquito A loco Medio la limpie Medio la hice girar No es Una solución Pero vamos a Probar suerte A ver si Dándole marcha directa Nuevamente A ver si quiere girar Quiere girar Vuelvo a repetir No es Algo que Que va a funcionar Creo yo No fue Ni la mitad De lo que fue Reparar la marcha Del kart Porque Está muy puteada Está de plano Muy Llena de sarro Por todos lados Está muy madreada En Todos los sentidos Ah ya se ¿Qué checaron en Aldo? ¿Qué ofertas? ¿Aldo no es de coalición? De No wey Aldo es de coalición No Es de faros Facias Quinquite y radiadores Y todo Porque es de coalición Precisamente También Está bien enviando la foto Al grupo Pero pregunta Y el mercado Ahora va a estar nuevo Y no está tan cara Wey en realidad Eso sí Mejor esperar Llega el domingo O sea Si esta madre de chiripa Llega a A ver vuelta A girar Se la ponemos mientras O mejor Dejarla sin marcha Está muy puteada Wey No Es que Don César va a estar Súper oxidado Sí wey O sea Ya después de abrirla Nos dimos cuenta Que esta marcha No está Murió Murió Pero feo O sea El agua en realidad De que se quedó afuera Se sentaron una foto Por ahí Apareciendo Del seta inundado Ojalá que la ponga Junto a ese problema Hizo Probablemente Que se madreara La cremallera Que ya tira todo el aceite Probablemente hizo Que se madreara la marcha Ya nos dimos cuenta Que si tiene óxido Justo de un lado Como queda La parte que queda abajo Donde quedó Como la cunita de agua Oxidado Y probablemente Traiga más problemas A la futura Entonces es mejor Ahorita Hacerle su servicio Cambio de aceite Cambio de filtro Filtro de aceite Rujías ya vimos Que no lo necesitó Y Pues intentar Mantenerlo al tiro También usar Dices Wey Un carro viejito Justo Se tiene que usar mínimo Una vez a la semana Para que Para que todo siga En movimiento En funcionamiento Un coche de este año Y Y que se queda abandonado Simplemente Si estos coches De estar parados Suelen fallar No me imagino Al Z Y vaya que No hay duda Se ha quedado Abandonado Durante mucho tiempo Bueno Toca Cambiar aceite Ahorita Filtro de aceite Terminar de hacer La su afinación Dejar la marcha quitada Dejarlo así Dejarlo tal cual está El domingo O lunes Que llegue la marcha Ponerse la nueva Y echarla a volar Que ya Una vez echándolo a andar Con su Afinación ya recién hecha Podemos sacar A rodarlo Y aprovechamos Y de una vez Lo sacamos Hasta el apex A hacer unos buenos trips Entonces por el momento Continuamos haciendo El cambio de aceite Se pasó a grabarles El encendido en frío De esa belleza Amigos Que justamente Johan quiere mover Para acomodar Bueno para lavar La camioneta Y que no se salpique Pero vean Que coche tan perfecto Ese japonés Fue el sucesor En su momento De este japonés Pero la neta Es que los dos Son consentidos Del canal Míos Y de muchos De ustedes O sea los dos Seguramente Les encantan A todos ustedes Por el momento Ya César anda acá abajo Drenando el aceite Viejo Del Z A su madre Que pedo Este 6 cilindros Te lleva más aceite O sea Va a faltar Pues De 6 Yo creo que si Es 5 litros Ok Y esta madre O sea No crees que se llene Ni idea Pero ya va a salir El último Si porque ya va Delgadita El chorro Si no Ya no creo que tire Ya no se llene Más Aquí Es de 6 litros 6.62 Lo cual quiere decir Pues si Si se alcanza Entonces a lo mejor Si se va a hacer Un montón de pernas Más aceite La garrafa hace 4 Si vamos En vez de 3 Yo creo Creo que va a faltar Otra garrafa Igual Bueno Bueno ahorita Vemos Pero si Esta madre es de 5 litros Wey Se ajusta A lo mejor 1 A lo mejor ya Bueno ahorita Ya con la valleta Le vamos midiendo Ya si falta 1 Pues ya mejor En vez de comprar otra garrafa Ya nomás Arrimamos el coche A la autozona Echale otro Otro litro Otro litro O que lo traiga Esa madre Y en cuanto Ande En las calles Estas madre Lo voy a intentar Llevar a algún Autolavado Donde los levantan Y les dan por abajo Para quitarle todo Para quitarle todo el desmadre Que tiene Porque yo me metí por abajo Por cierto Y cuando estaba flojando La marcha Me cayó una madre En el ojo A su madre Me hizo llorar Literal el ojo Lo traía Bien puteado Míralo Bien que lo mediste ¿Trae qué? Eh Un poquito prendido Porque caliente Está bien precioso El GTR De verdad Está muy bonita Con esta chulada Me encanta Estoy contento Con todos los coches Dele garage Ya sé que lo digo En todos los videos Pero lo estoy Me siento satisfecho Momento de reemplazar Muestra el filtro Muestra el otro Para que se den una idea Son diferentes De hecho La marca Este es cada lleno Y este Suave Nada Pero del tamaño Digamos que son Prácticamente Similares Igual Es más chiquito El otro De hecho Chiquito el otro Pues lo que tiene El coche Hasta esa madre Creo que está oxidado De la parte de adentro Acá Está picado Güey Hasta acá adentro De agua Definitivamente Pobrecete Tiene que Mejorar Más Aún Pero Poquito a poquito Al menos Con este tipo De cositas Va a ir mejorando Mínimo Para que se vaya sintiendo Más vivo Que nunca Todo eso También se lo tenemos Que mandar cambiar Este de acá arriba No está tan picado Pero este de aquí Ya está todo partido Aquí puede chupar aire Cosa que por aquí Debe de chupar Para que el El sensor Lo detecte Lo detecte Y saber cuánta gasolina Vienta Si chupo por acá Se descompensa Ajá Es por eso Que cuando no trae Infiltro Los coches Se Apendejan Pero bueno El aceite Ya Ya le entró El nuevo Ya trae El filtro Nuevo También Este es el filtro Que traía Y ahí está La garrafa Del aceite Que traía Cómo venía El aceite Güey Pues Apto Como para cambiar Yo pensé Que iba a salir Más puteado Más puteado Pero no O sea Ni siquiera Estaba tan madreado Entonces No Digamos que Esto Que bueno Que se cambió Una vez Pero No estaba Tan madreado Ok Entonces Ah no Pero pues También Quién sabe Cuánto tiempo Güey Por el modelo Y el Y que es un coche Que aparte Se usa tampoco Casi nunca O sea Por eso Estaba más madreado Pero el de este Justo como se los decía Amigos Está sucio el motor Eso sí Muy puteado Pero De que le hicieron La última afinación Hace mucho tiempo Por eso que se la volvimos a hacer A pesar de que casi no lo muevo Y que seguramente De la última afinación Al kilometraje de ahorita Debe ser prácticamente nada Porque no lo muevo Para nada Pero aún así Aunque no estaba tan madreado Así te pensé Yo también que iba a estar Un poquito más madreado Las bujías no estaban nada Madreadas Aparte son de Titanio Platino Platino ¿Qué es esa madre? Es que quizá El electrón normal Lleva el platino Es más bueno La verdad Métame ahí Meterme A explicarnos Igual y yo Tampoco sé Ni madres Pero al menos Como para que La gente que esté Igual que yo Que no entienda Ese cotorreo La gente que es mecánica Y experta Pues seguro lo sabe De inicio a fin Pero son mejores Que las normales Entonces Bujías buenas trae Las bobinas Todas están funcionando Perfectamente bien Porque el coche Una vez encendiendo Funciona parejito El filtro del aceite Ya se cambió El aceite ya lo trae nuevecito El filtro de aire También ya se cambió Y de ahí en más Digamos que lo único Que le hace falta Es limpieza Limpieza y la mancha Y la mancha Sí, sí No Vale Pero bueno Nada más limpieza Porque sí que está sucio Eso sí está muy sucio Pobrecito Estoy más sucio yo Que el motor Y ahí lo ando Queriendo limpiar con la mano Pero una buena limpiada Esto Es lo único que tiene limpio Ya poco a poco Se le empezó a ver Más cosa limpia El filtro Y la batería Batería nueva Filtro nuevo Que por cierto Está mal Que esté así el filtro Les voy a decir el por qué No tiene una caja de plectura No trae tolva Todo el polvo Lo jala el filtro Y aparte Va a jalar todo el polvo Que traiga por aquí Entonces Hay que darle una buena Limpia al motor En cuanto podamos Si puedes Y tienes chance Tú me dices cuando Y le damos Pues ya para que salga bien Ya cuando llegue la marcha Cuando le pongamos la marcha Le damos una buena Limpia también al motor Para que quede Como se debe No hace falta Poner la malla De aquí Es una malla Que va en esta parte Para que no se vea Justo como ahorita Se ve el piso Poner los cuartitos Poner los leds De esta parte Que cambian de color Por cierto Y poco a poco Va a ir reviviendo Sé que lo tuvimos abandonado Un buen ratito El Z Amigos Pero vamos a compensarlo Como se debe Qué espectacular El Z Amigos De verdad Es un coche Muy bonito Que el interior La gente que me sigue En Instagram Entenderá Pero subí unos así Un interior en general No nada más los asientos De un Z Que me apareció Por ahí en Reels En Instagram Trae unos asientos brown Si no me equivoco Perrísimos Que sí No son nada baratos Pero podemos darnos La oportunidad Quizá de comprar Algunos así Para que se vea Más deportivo Al menos en el interior Porque por sí El interior es bonito Es un coche Que me impresiona Amigos Porque es un coche viejito Es un coche 2003 2004 Y que se sigue viendo bien Se sigue viendo Moderno Se sigue viendo deportivo Se sigue viendo Extraño Por todo lo que le hicimos Del white body El interior Se sigue viendo bonito Simplemente no envejece Los años Se los pasa Por los huevos Se sigue viendo Muy pero muy bien Y lo que sigue son Bolsas de aire En la parte de atrás Ya nos dimos cuenta Que como le metí coils Y en esta base Esa base de ahí Esa base justamente Que era donde iba el resorte Es la base Donde va a ir la bolsa de aire En la parte delantera Es un poquito distinto Pero también Tenemos ya la manera De cómo lo van a hacer Poquito a poquito Va a ir cambiando Como se merece Y pues nada amigos Vamos a continuar con esto Pues bueno amigos Ya se fue César Prácticamente Terminamos El día de hoy Ya se le hizo Toda su afinación Bien Como pensamos Desde el inicio Hubo cosas Que no se necesitaron Y es ventaja Digo No se necesitaron Por el momento Pero no significa Que no se las vayamos A cambiar Probablemente Antes De lo que le cambiemos El aceite De ahí en más La marcha Pues aquí está La dejamos quitada De hecho el coche Mejor lo dejamos De una vez En las torres Para no batallar Los voy a un contexto Porque probablemente Ustedes van a ver Este video en viernes Entonces En dos días Me llega la marcha nueva No tiene sentido Ni lógica Ponerle la marcha En este momento Y tener Que quitársela En dos días Para poder montarle La nueva Entonces Lo vamos a dejar así En dos días Que me llegue la marcha Sin problemas Se la ponemos Lo echamos a andar Y Estaba platicando con César Y de una vez Vamos a aprovechar Ese mismo día Para lavar el motor Que quede bien Para ponerle La reja esta Que va aquí Justo como Esta De aquí Esta reja Que tiene Por aquí Que es más que reja Es como un tipo Mosquitero Me parece Quizá Encontramos alguna reja Mejor por acá Algo más Grasecito Algo tipo Como de gallinero Probablemente Encargar de una vez Los cuartos Y ese mismo día Hacer todo La reja Los cuartos Los desmadres Lavar el motor Cambiarle la marcha Para que ese mismo día O sea Domingo En dos días Después de que ustedes Ven este video Dejarlo totalmente Al 100 Para ahora sí Poder sacarlo A las calles Llevarlo probablemente Al apex Ahorita aprovechando Que todavía trae Coilovers Después de eso En esa misma semana Ir a ver Lo de las bolsas de aire O al menos Encargarlas Para aventarnos Probablemente el tiro Todo digo Probablemente Porque luego aseguro Algo y no Lo termino haciendo Pero Vamos a intentar Hacerlo nosotros mismos También lo de las bolsas de aire Con ayuda De gente que se posea Alguien que se dedique a eso Que venga por acá También aquí en la cochera Poder hacerlo Uno ver Aprender Ayudar Involucrarse un poquito más Justo como lo he hecho En casi todo Con este coche Y pues disfrutar El proceso amigos Creo que vamos Por buen camino Voy a ver si en la Siguiente semana O cuando hay oportunidad Meterme a revisar Diferente tipo de asientos Que sean compatibles O al menos Que sean fácil de adaptar En la carrocería Del 350Z Y algunos asientos deportivos Les van a aparecer Algunas imágenes De ese tipo Creo que le caerían bien Aparte son asientos Que se ven De verdad Bastante bonitos Son algo Costosos Pero En un proyecto Como este tipo Que de por si Si hemos tenido Proyectos de este otro tipo Les hemos metido Mucho dinero Ni idioteses Estupideces Reprocespideces Que de verdad Ya pensándolo bien No han valido la pena Porque no hacerlo En un coche Que de verdad Queremos tanto En este canal Vamos a hacerlo Como se debe Por el momento Dejamos este video amigos Espero que haya sido De su agrado Saben que me apoyan Muchos Dejan su like Dejen en los comentarios Que tal les pareció Y comparten con los amigos No olviden comentar Final Si llegaron hasta este punto Sin adelantar el video Sé que muchos lo adelantan No pasa nada Pero es mejor Verlo completito Para que no se pierdan nada Y suscríbanse Si son nuevos Hay mucha gente También que no está suscrita Pero que si ven los videos No les cuesta nada Activen la campanita De notificaciones Y compartan con sus amigos Si es que les gustan Los vlogs diarios Nos vemos en el próximo vlog Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!